Siempre me destaco, siempre me destaco, me gusta lo mejor de mí en estos campeonatos y bueno, yo creo que lo demostré con esos tres goles y pues el equipo con esos tres goles se tomó más confianza y así seguimos haciendo más goles y bueno, gracias a Dios se me abrió el arco y yo sé que vendrán mucho más goles para mí que así sea, por favor. Bueno, el balance más allá de, pues el primer objetivo era clasificar, se logró había que dentro del mismo torneo ir afianzando a algunas jugadoras que no venían participando con nosotros es el caso de los refuerzos, Viviana, Angita Borda, Jessica Caro y Pulgarín al haber poco tiempo, como hubo poco tiempo de trabajo en Colombia con los refuerzos el mismo torneo nos iba a dar, el día a día del torneo nos iba a dar ese afianzamiento creo que hoy los refuerzos estuvieron muy bien, Jessica Caro se ha venido destacando en la mitad de la cancha Pulgarín entró y creo que dio un oxígeno importante por la banda derecha Cabor dentro hizo gol, Adriana que no venía participando que era el proceso de nosotros, creo que también hizo un muy buen trabajo entonces es ir afianzando el grupo cada vez más ir pensando en lo que sigue, que es un solo partido jugársela bien ese solo partido, entonces el balance es ese poco a poco ir creciendo, poco a poco ir encontrando la mejor forma posible